de salud de Yucatán y les deseo a todos un excelente día. En lo que se termina de conectar el doctor, quiero platicarles un poco acerca del currículum del doctor José Aguilar Moreno, que nos va a acompañar y nos está acompañando el día de hoy en esta transmisión en vivo que estamos haciendo desde la Secretaría de Salud. El doctor Aguilar, él es médico cirujano, él es egresado de la UADI, él es cirujano urólogo, también egresado de la UNAM y formado en el Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga. Es el expresidente del Colegio Yucateco de Urología, certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología y es médico de base en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. El doctor Aguilar tiene muchísima experiencia trabajando con problemas sobre todo relacionados con litiasis urinaria y por eso le hemos pedido y amablemente aceptado acompañarnos en este webinar que preparamos para todos ustedes el día de hoy. Aquí está el doctor ya conectándose. Un segundito más, nada más para que pueda conectar su audio y podemos comenzar la presentación. Son ustedes muy, muy amables por esperar. Ya conocen ustedes la dinámica aquí en Zoom y en Facebook Live. Si tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda, por favor, siéntanse con la libertad de hacerle las preguntas que ustedes quieran al doctor. El doctor está en toda la disposición de contestar sus preguntas y a él, pues eso es lo que también quisiera hoy, esta mañana por parte de ustedes. Si tienen alguna pregunta aquí en Zoom en la parte de preguntas y respuestas, ahí pueden teclear su pregunta y con mucho gusto se las voy pasando al doctor. O en Facebook también en los comentarios de la publicación en vivo, pues también por ahí pueden hacer sus preguntas. Así que, por aquí ya veo al doctor José Aguilar. Hola José, ¿ya estás? Creo que sí. Ah, listo, perfecto. Te escuchamos perfecto, sí. Perfecto, bendito sea Dios. Aguilar, excelente. Entonces, Pepe, no sé si ya puedes ver tu presentación. La estoy viendo en pantalla, sí, la estoy viendo en pantalla. Pues Pepe, ya sin más espera para la gente que nos espera, te dejo el auditorio, es todo tuyo para que comiences tu presentación. Me vas indicando nada más cuándo cambiarte la diapositiva, ¿ok? Correcto. Yo te voy comentando. Gracias. Bueno, pues, muy buenos días para todos. Es un placer para mí poder acompañarnos y poder acompañarles en este día. Me da muchísimo gusto y le agradezco mucho a la licenciada Eliana Fajardo por la invitación. Es un placer para mí y le agradezco mucho igual al gobierno del Estado por esta oportunidad. La realidad es que es muy, me da muchísimo gusto poder tener este tipo de conversaciones con todos ustedes, porque la realidad es que la licenciada urinaria es un problema de salud pública, no solamente en el país, sino especialmente aquí en Yucatán. La alimentación o nuestra dieta es de vital importancia para tratar de combatir este problema de salud pública. Y ese es el motivo por el cual queremos compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido con esto. Queremos compartir con ustedes algunos mitos y realidades que hay en relación con la alimentación. Y bueno, me da muchísimo gusto poder estar con ustedes. Soy cirujano urólogo, soy egresado del Hospital General de México, como la licenciada les comentó. Pues bueno, sin más preámbulo, empezamos con la primera diapositiva, por favor. Como introducción, nada más les quiero comentar. La incidencia y la prevalencia de la licencia urinaria obviamente está influenciada por factores tanto genéticos, ambientales y nutricionales. Aquí tenemos que comentar que dentro de los factores ambientales aquí en nuestra ciudad, el calor que existe en esta ciudad es un factor muy, muy importante. No solamente en la ciudad, obviamente en los países y en las ciudades con climas tropicales, el calor y la poca ingesta de agua hacen que este sea un verdadero problema. Hablando de los problemas genéticos, hemos identificado aquí en nuestra población mucha gente que tiene un bajo contenido en citrato en lo que es la orina. Esto se llama hipocitraturia y definitivamente esto juega un papel importante también en la génesis de los litos. Y por último, los factores nutricionales, que es lo que nos atañe a nosotros. Prácticamente hoy en día hemos detectado y hemos visto que la mala alimentación o la sobrealimentación en algunos casos puede llevar también a algunos factores y a algunas personas a desarrollar litiasis. La litiasis es un problema de salud pública. No solamente en México, en Estados Unidos es un problema que representa gastos aproximados de más o menos de 2 billones de dólares en los Estados Unidos. Aquí en México, la gente que acude a los servicios de urgencias y la gente que tenemos hospitalizada en los servicios públicos juegan un gasto de salud pública impresionante. Entonces, realmente es un verdadero problema de salud pública, no solo por lo que representa en cuanto al tratamiento de la litiasis, sino el tratamiento de sus complicaciones. La principal complicación que vemos nosotros aquí en Mérida y aquí en México es la insuficiencia renal crónica con todo lo que esto conlleva. El tratamiento con diálisis, el tratamiento con hemodiálisis, el trasplante renal y todos los gastos que se van generando en relación al tratamiento y a las complicaciones que puede generar la litiasis. Y bueno, como hemos comentado, la dieta fue un papel importante y de vital importancia en la formación de los cálculos. Vamos a ver ahorita más adelante cuáles son las vitaminas, los minerales, las proteínas, qué papel juega cada uno de ellos en el desarrollo de la litiasis urinaria. La que sigue, por favor. También vamos a ver más adelante cuál es el papel que juega el índice de masa corporal. El índice de masa corporal disminuye el pH urinario y vamos a ver cómo la obesidad, sobre todo en pacientes que tienen síndrome metabólico, vamos a ver cómo esto va a afectar y va a ser propenso a esa gente para desarrollar litos. El síndrome metabólico, como lo conocemos, como hiperglicemia, obesidad, hipertensión, dislipidemia, puede llevar también a la litiasis urinaria y también vamos a ver cómo. Sin embargo, bueno, aquí podemos ver las tres clasificaciones o cómo podemos clasificar a la litiasis. La litiasis hereditaria, que ya sabemos que son factores de riesgo hereditarios, la adquirida, que es lo que todos estamos platicando, y la idiopática, que es la que no sabemos de dónde viene, por así decirlo. Sin embargo, definitivamente hemos encontrado algunas explicaciones que nos pueden llevar a poder explicar por qué se están generando estos cálculos. Es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, sin embargo, pues bueno, a final de cuentas no podemos dejar a un lado el riesgo que representa en la mujer, pero sin embargo los estudios epidemiológicos nos han dicho que es mucho más frecuente en hombres, casi en una proporción de 2 a 1, el doble de hombres por el caso de las mujeres. Sin embargo, prácticamente podemos encontrarlos en ambos sexos y bueno, cada uno va a tener sus complicaciones muy parecidas, pero bueno, es un poquito más frecuente en el caso de los hombres que en el caso de las mujeres. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Eso es. Hay algunos factores de riesgo que nosotros los conocemos como factores de riesgo litogénicos. Los principales factores de riesgo litogénicos, número uno, vamos a hablar sobre la ingesta de líquidos, la ingesta de agua. Tenemos que considerar que la ingesta mínima de agua al día debe ser mínimo 2 litros y medio de agua al día. Hemos visto que el consumo o el poco consumo de agua menor al litro y medio de agua aumenta el riesgo de litios en un 30%. Entonces, la ingesta de agua va a ser un factor muy, muy importante, protector contra la formación de los cálculos. ¿Por qué es un factor protector? Porque evita la sobresaturación de las sales en la orina. La orina tiene distintas sales, distintos solutos, como es el calcio, como es el sodio, el potasio, todas las sales minerales que pueden haber en nuestro cuerpo. Y el agua evita la sobresaturación porque diluye estas sales en la orina y evita la cristalización. La cristalización, como muchos de ustedes saben, en la orina podemos encontrar diferentes cristales, cristales de oxalato, cristales de calcio, cristales de fosfato. Y estos cristales se tienden a pegar unos con otros, se tienden a formar nidos, por así decirlo, de cálculos. Y bueno, el agua evita esta cristalización y la sobresaturación de las salas. Aquí hay que hablar un poquito también del factor que representan los jugos azucarados o los refrescos embotellados. Esto, a pesar de ser líquidos, definitivamente su alto contenido de fructuosa y de ácido fosfórico aumenta la excreción de los oxalatos en la orina, aumenta la excreción de ácido úrico y aumenta, obviamente, también la excreción de calcio en la orina. Vamos a encontrar que los pacientes, sobre todo con diabetes, con hipertensión, con obesidad, la mayoría de ellos presenta cálculos de ácido úrico. Es por esta causa. Generalmente sabemos que los pacientes que tienen obesidad e hipertensión, el alto consumo de refrescos embotellados en todos ellos, hace que este contenido de fructuosa en estos líquidos sea mucho más fácil para ellos excretar ácido úrico en la orina. Eso se llama hiperúricosuria. Y bueno, esto los hace propensos a padecer, sobre todo, piedras relacionadas con ácido úrico. Hay algunos líquidos, como es el jugo de naranja, el jugo de limón, el té verde, que juegan factores protectores contra la formación de los cálculos. Estos van a aumentar el pH urinario, van a aumentar la excreción de citrato. El citrato es una sustancia derivada del ácido cítrico que es protectora, ¿sí? Es protectora en cuanto a la formación de cálculos. Va a hacer que el pH se equilibre y esto va a evitar la precipitación de los cristales. Por tanto, protege contra la formación de los cálculos. Y obviamente también aumentan el volumen urinario, ¿sí? A final de cuentas, así como el agua, todos los líquidos van a aumentar el volumen urinario. Ya vimos que este es un factor protector contra la formación de los cálculos. Sin embargo, hay dos frutas que el jugo no es beneficioso, por así decirlo, para los pacientes que tienen piedras. Es el caso de la toronja y la manzana. No hemos encontrado y no hemos visto el porqué, no hemos logrado identificar el porqué estos dos productos. Justamente, al contrario, promueven la formación de líquidos, perdón, de piedras. Y no son recomendables en el caso de los pacientes que ya son propensos a formar piedras. Por tanto, el jugo de toronja y de manzana no debemos recomendarlo para este tipo de pacientes. La que sigue, por favor. Aquí vemos la evidencia. La evidencia en cuanto al riesgo que va a reducir el aumento en la ingesta de los líquidos, prácticamente un 30, un 40 por ciento. Hemos visto que el aumentar la ingesta de líquidos, cuando menos en dos litros y medio de agua, ¿sí? Aquí vemos las gráficas como la recurrencia, la recurrencia a cinco años en los pacientes que tienen, que han padecido cuando menos un episodio de litiasis, ¿sí? La recurrencia prácticamente la disminuye en ese porcentaje, casi un 30 por ciento, ¿sí? Entonces, es muy importante tener la evidencia de qué es lo que estamos diciendo cuando estamos, cuando estamos nosotros ofreciendo algún tipo de tratamiento. Y en el caso de la litiasis, el aumentar la ingesta de líquidos es un tratamiento importante que siempre debemos recomendar a nuestros pacientes. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que va a ser la ingesta de líquidos? Reducir la concentración urinaria de calcio, ¿sí? Reducir la concentración de oxalato, reducir la concentración de ácido úrico. Esto va a reducir la sobresaturación que hay en la orina de estos, de estas sales insolutos y va entonces a permitir, ¿sí? Que no se precipiten y no se cristalicen en la orina y formemos piedras. También la ingesta de líquidos va a aumentar la tolerancia de la orina a las sobrecargas de oxalato. Cuando comemos alimentos, ¿sí? Que tienen mucho oxalato, que ahorita igual vamos a ver más adelante cuáles son esos tipos de alimentos. Vamos a ver que si comemos estos alimentos con mucha agua, vamos a reducir entonces esa presencia de oxalato en la orina y por tanto vamos a reducir nuestro riesgo de formar piedras. Y bueno, como ya le dijimos también, aumenta la eliminación de los cristales por orina. Al final de cuentas, la cristaluria es un efecto que podemos ver en muchos de nosotros. Es un efecto que podemos ver cuando revisamos nuestro examen general de orina, que es una herramienta básica para nosotros los urológos y para en general, para todos los médicos y debería ser para todos los personales de la salud. Podemos encontrar un apartado que refiere cristales. Estos cristales únicamente es la presencia de este tipo de sustancias en la orina y cada uno tiene una morfología diferente. Podemos saber si son cristales, como dije, de oxalato, de citrato, perdón, de oxalato, de ácido úrico, de calcio y todo esto. La presencia de esos cristales en la orina es un factor de riesgo únicamente para poder parecer piedras. El que tengamos cristales en la orina no quiere decir que tenemos piedras. Y eso es una pregunta muy frecuente de los pacientes. El que encontramos estos cristales es bastante frecuente. Casi un 30% o un 40% de la gente podemos encontrar cristales en la orina. Y mientras no tengamos ninguna evidencia de que tenemos piedras, podemos considerarlo normal, entre comillas, pero debemos de recomendarle a ese paciente aumentar su ingesta de líquidos para que pueda eliminar esos cristales y evitar la formación de piedras. La que sigue, por favor. Gracias. Antes de continuar, quisiera yo, por favor, si en algún momento nos quieren dejar, nos quieren interrumpir, dejar alguna pregunta, hacernos una pregunta directamente en el micrófono, me encantaría que en algún momento puedan ustedes estar compartiendo como si fuera una plática. Pueden ustedes solicitar la apertura del micrófono y bueno, y estamos ahora sí que para platicar cualquier duda que tuvieran, ¿no? Yo voy a seguir mientras con la plática, pero al final o durante la plática me pueden interrumpir y hacernos las preguntas que ustedes deseen. Aquí vamos a hablar sobre el papel del calcio y del oxalato. Al final de cuentas, el calcio y el oxalato son los factores de riesgo que más frecuentemente encontramos en los pacientes con litiasis. El calcio, en general, aquí es importante hacer una distinción. Aquí en Yucatán, por ejemplo, hemos encontrado que el citrato o la hipocitraturia es un factor de riesgo muy importante para esta formación. Generalmente en todos los artículos científicos que hablan sobre litiasis van a encontrar que la hipercalciuria o la hiperoxaluria son los factores de riesgo más importantes. Entonces, es importante esto porque al final de cuentas también va la poca presencia de citrato en la orina es un factor que puede provocarnos hacer piedras y piedras de esas bastante difíciles de tratar. Entonces, la hipercalciuria y la hiperoxaluria van de la mano. Bueno, casi siempre la hipercalciuria y la hiperoxaluria van de la mano. Digo, ¿por qué? Porque al final de cuentas el calcio que ingerimos a través de la dieta se liga a lo que es el oxalato del intestino y esto permite un control metabólico tanto del calcio como del oxalato. El papel del oxalato es mucho más importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el oxalato juega un papel mucho más importante que el calcio en la cristalización o en el efecto de unión de las piedras de los cristales unos con otros. Hemos visto que el oxalato es de mucha mayor importancia para que esas cristales que se encuentran en la orina puedan unirse. Entonces, sí es importante tener en cuenta que el oxalato o los alimentos que tienen mucho oxalato como los que vemos del lado derecho, que ustedes son, los nutrólogos son mucho más expertos que nosotros en esta cuestión. Pero bueno, vemos que hay muchos, muchos alimentos que los pacientes generalmente pues en pocas ocasiones están dispuestos a reducir su consumo. Siempre debemos de nosotros recomendar una dieta baja en oxalatos, pero si nos damos cuenta realmente hay muchos alimentos que son muy sabrosos y son muy difíciles de eliminar. Entonces, si unimos, si tenemos a final de cuentas una dieta rica en oxalatos, pero además tenemos una dieta rica en calcio, vamos a lograr que este equilibrio de calcio con oxalato disminuya la hipercalciuria y también disminuya la hiperoxaluria en la orina. Tenemos que tener en cuenta los factores importantes para que se presenten estos fenómenos. Recordemos que hay factores renales, hay factores intestinales y hay factores óseos que pueden aumentar la presencia de calcio en la orina. Generalmente los factores renales generalmente juegan un papel importante. ¿Por qué? Porque recordemos que el calcio se debe de reabsorber en los túbulos distales de lo que es la nefrona y cuando hay una dieta renca en calcio podemos encontrar una reabsorción tubular baja. Es decir, ese calcio no se reabsorbe y entonces se está secretando continuamente a través de la orina. En el caso de los factores óseos, generalmente la resorción ósea o la pérdida de calcio a través de los huesos es la que se ve aumentada. Y esto lo vemos muy frecuentemente en las pacientes posmenopáusicas. Las pacientes posmenopáusicas sabemos que tienen una resorción ósea aumentada por efecto hormonal y muchas de las veces el tratamiento en estas pacientes tenemos que tener mucho cuidado porque mucha gente utiliza suplementos vitamínicos de vitamina D y de calcio y hemos visto paradójicamente que la suplementación con estos productos tanto de calcio y vitamina D pueden aumentar hasta en un 20% el riesgo de padecer piedras. Entonces, en las pacientes posmenopáusicas es importante, si ya tiene antecedentes o ha tenido antecedentes de piedras, manejar muy cuidadosamente el uso de suplementos alimenticios con calcio y vitamina D. No aplica para el calcio presente en los alimentos de la dieta. Al contrario, los alimentos con calcio en la dieta, o sea, los alimentos ricos en calcio van a favorecer y nos van a proteger contra la formación de piedras. Y ese es un punto muy importante. Por mucho tiempo, incluso hasta el día de hoy, hemos encontrado gente, hemos encontrado pacientes, hemos encontrado médicos que en la dieta restringen, por ejemplo, la leche. Entonces, la leche es un alimento rico en calcio y es un alimento de origen natural. Otros alimentos también. Entonces, a final de cuentas, es muy importante para nosotros recomendarles a las pacientes que aumenten su ingesta de calcio y que a final de cuentas balanceen o tengan una dieta balanceada con alimentos que puedan ser de origen, que tengan oxalato, pero también con una dieta rica en calcio para evitar la formación de estas piedras. Como lo vemos acá, el alto consumo de calcio ha demostrado una disminución del riesgo litogénico tanto en hombres como en mujeres. En hombres en un 44% y en mujeres en un 35%. Nada despreciable. O sea, no es nada despreciable el riesgo que puede generar una dieta baja en calcio contra el riesgo que puede generar una dieta rica en calcio. Entonces, muy importante tener esto en cuenta. O sea, olvidemos ese mito de que una dieta baja en calcio nos va a favorecer para no producir piedras. Eso es totalmente falso. Es importante que lo tengamos siempre en cuenta. Entonces, esta es la explicación. El oxalato se liga al calcio en el intestino y evita que este se excrete en la orina. Nuestro consumo diario de calcio debe ser cuando menos de 1,200 miligramos. Ese debe ser el consumo diario de calcio para que podamos tener un factor protector contra la formación de piedras. La que sigue, por favor. Y hablando de lo que comentábamos, esta es la evidencia de lo que pueden ocasionar los suplementos alimenticios con calcio y con vitamina D. El riesgo de pacientes que toman suplementos de calcio y vitamina D para mejorar el calcio, digamos que en la sangre, aumenta hasta un 20%. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Es importante esto. No es que no lo podamos tomar, sino que tenemos que tener una vigilancia sobre esos pacientes. Y además, es importante decirle al paciente que tome esos suplementos con los alimentos. Esto va a favorecer que el calcio que viene en esos suplementos se absorba mejor en el intestino con el oxalato. Y esto va a disminuir también el riesgo que tenemos de formar piedras con los suplementos alimenticios de vitamina D y calcio. En pocas palabras, hay que consumir cantidades normales de calcio en la dieta. Incluso hay que aumentar la cantidad. Eso es importante. ¿Por qué? Porque esto reduce la probabilidad de formar piedras hasta en un 40%. Imagínense, 40% de probabilidades de que podamos reducir la formación de piedras teniendo una alimentación rica en calcio. Olvidémonos entonces de quitarle el calcio a nuestros pacientes. Sobre todo a las pacientes postmenopáusicas. Porque eso va a hacer que además de formar piedras, tengamos que ponerlas, las ponemos en riesgo de que hagan osteopenia y hagan fracturas. Entonces, por favor, démosle calcio a nuestros pacientes, no le quitemos el calcio. Y tener cuidado con los suplementos. Tener cuidado con el uso de los suplementos de calcio y de vitamina D para evitar que estos pacientes sigan formando piedras. La que sigue, por favor. Perfecto. Ahorita estoy viendo algunas preguntas que están entrando a lo que es el chat. Ahorita, al final, vamos a... Digo, ahorita con la licenciada Fajardo vamos a leer algunas preguntas. Vamos a estar respondiendo las que tengan ustedes, las que tengamos ahí. Pero bueno, vamos a continuar. El papel de la proteína y el sodio. La proteína de origen animal está directamente relacionada con la formación de piedras de calcio y de ácido úrico. Las pacientes que tienen un alto consumo de carnes, sobre todo carnes rojas, son muy propensos a formar piedras. Obviamente no digamos el sodio, el cloruro de sodio, la sal común. ¿Por qué? ¿Por qué los pacientes que tienen un alto consumo de proteínas de origen animal? Porque al final de cuentas estas carnes rojas tienen un alto contenido en esto que llamamos sulfatos. Los sulfatos van a ser que disminuye el pH urinario. El pH urinario disminuye la excreción de citrato. Todo va a estar relacionado tanto con citrato como con calcio, como con pH en la orina. Entonces, estos componentes que traen la carne disminuyen el pH, disminuyen la excreción de citrato, aumentan la excreción de calcio y oxalato y aumentan también, obviamente, la excreción de ácido úrico. Entonces, esto, si lo unamos a todos los solutos que hay en la orina, que no diluimos con el agua, van a ser factores de riesgo litogénicos importantes para formar piedras. Y otra cosa, muchas de las veces el aumento en la proteína animal, no sabemos o tenemos la idea de que con nuestro cuerpo no pasa nada, pero sí pasa. El aumento en las proteínas aumenta la masa renal de nosotros. Hay alguna evidencia por ahí que hemos visto que las dietas ricas en proteína animal aumentan la masa renal. Y esto aumenta la, esto hace que el riñón excrete mayor calcitriol, que es una hormona que junto con la hormona paratioidea, controlan lo que es el metabolismo del calcio en el cuerpo. Entonces, al haber más o mayor calcitriol, hay mucho mayor calcio en sangre. Y el riñón no puede manejar estos volúmenes de calcio importantes y empiezan a secretar calcio a través de la orina. En el caso de la sal de casa, la sal de casa o la sal, la sal de mesa, lo que va a ocasionar la sal de mesa o el cloro de sodio es que va a disminuir la concentración de citratos en la orina y va a poder ser también la hipercalciuria. Aquí es importante, últimamente se ha puesto de moda que si consumir sal del Himalaya, que si consumir sal de mar, en fin, en cuanto a cantidades de sodio, en cuanto a cantidades de cloruro de sodio, las tres, los tres tipos de sales, tanto la sal de mar como la sal refinada y la sal del Himalaya, traen más o menos el mismo contenido de cloruro de sodio, entre un 98 y un 99%, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, la sal de mar es una sal que se extrae directamente de lo que es la evaporación del agua, de lo que es el agua de mar y el agua que tiene sal. La sal refinada se obtiene de las minas de sal y pasa por un proceso, sí, pasa por un proceso de refinamiento que elimina todas las impurezas de la sal y por eso le llamamos sal refinada. Y en el caso de la sal del Himalaya, se llama sal del Himalaya porque se obtiene de las minas que están en Pakistán, en la cordillera del Himalaya, y ese color rosado que le da a los granos de sal, realmente viene, obviamente, de los minerales y las impurezas, por así decirlo, que tiene este tipo de sal. Pero el contenido de sodio, que es lo que realmente nos importa, es el mismo en las tres de ellas. Entonces, no es que seas una más sana que la otra. A final de cuentas, las tres tienen el mismo contenido de sodio y lo que nos interesa a nosotros es disminuir ese contenido de sodio, ¿sí? Debemos recomendarle a los pacientes que su ingesta de sodio sea la menor posible, ¿sí? Por favor, a final de cuentas, por ejemplo, ¿qué sí podemos decir? Por ejemplo, la sal refinada, los granos son muy pequeñitos. Entonces, es mejor echarle un gránulo de sal de mar, que son granos gruesos, o un grano de sal del Himalaya, que son granos gruesos, a utilizar una pizca de sal refinada, por ejemplo, ¿sí? Que no podemos medir tampoco las concentraciones o la cantidad. Entonces, eso sí lo podemos hacer. Pero en realidad, decir que una es mejor que otra, la realidad es que no. ¿Por qué? Porque el contenido de sodio es prácticamente el mismo. ¿La que sigue, por favor? Ok. El papel y el citrato. El papel y el citrato, yo creo que este es el más importante. El citrato es un derivado del ácido cítrico. Y yo creo que este es la sustancia protectora en la orina que más nos importa tener en nuestro cuerpo, tener en la orina, y que nos va a evitar la formación de piedras. Es un anticristalizante natural, ¿sí? Aquí lo que estamos, el citrato, no se va sobre todo en la cuestión de saturación. Desde el punto de vista que la presencia de citrato en la orina, ¿sí? Es de vital importancia. Entonces, es un anticristalizante natural. Eso quiere decir que al final de cuentas evita que los cristales en la orina se peguen unos con otros. Inhibe la agregación y el crecimiento de los cristales de calcio. Disminuye la sobresaturación de las otras sales. Se liga a complejos de calcio. Se liga al calcio y hace complejos de oxalato de calcio, ¿sí? Que alcalinizan la orina y mejora, obviamente, el pH de la orina, evitando la formación de cálculos. La hipocitraturia, como bien les comenté, es un factor de riesgo bien establecido. Aquí en Yucatán, muchos de nuestros pacientes con cálculos coraliformes, que son los cálculos grandes, ¿sí? Que ocupan prácticamente toda la totalidad del riñón. Muchos de esos pacientes hemos encontrado con estudios clínicos y con estudios de sangre y de orina, que la hipocitraturia es el principal componente en estos pacientes. Generalmente, la hipocitraturia se asocia a una dieta alta en contenido de proteína animal y un alto consumo de sal, que es lo que hablábamos previamente, ¿no? Entonces, debemos recomendar a nuestros pacientes disminuir su consumo de sal y consumir proteína de origen vegetal, probablemente con un poco de origen animal, porque tampoco es que seamos vegetarianos, ¿verdad? O muchos de nosotros no somos vegetarianos. Pero bien se ha establecido que los vegetarianos, el riesgo de padecer piedras es mucho menor que el que tiene una dieta rica en proteínas de origen animal. Las frutas y vegetales aumentan la excreción de citrato en la orina casi en un 16%, ¿sí? Entonces, debemos recomendar a nuestros pacientes el consumo de frutas y vegetales. Las frutas ricas en citrato, generalmente, son las que veamos al lado derecho, todos los cítricos, la naranja, el limón, el kiwi, ¿sí? La papaya, entonces, son frutas ricas en citrato y al final de cuentas, nos van a ayudar a tener esta sustancia en nuestra orina. La que sigue, por favor. Potasio y magnesio. Hablando del potasio y del magnesio, pues bueno, son sales minerales que podemos encontrar principalmente en frutas, verduras, semillas, lentejas. Las dietas ricas, las dietas altas en potasio y magnesio van a disminuir el riesgo de piedras hasta en un 50%, imagínense eso, ¿sí? Si disminuimos el riesgo con el citrato en un 40% y el riesgo con el potasio y el magnesio en un 50% y además le aumentamos la disminución de riesgo con la ingesta de agua en un 20%, prácticamente estamos teniendo una dieta rica en alimentos y en líquidos que nos van a prevenir la formación de piedras en los riñones. Tenemos que tener en cuenta que todos nosotros, todos nosotros tenemos en nuestra vida hasta un 20% de riesgo de padecer litiasis, ¿sí? Obviamente la gente que ha padecido cuadros repetitivos de litiasis, la dieta va a jugar un factor importante en este sentido. Muchos de nosotros los urológos no estamos entrenados en recomendar, no tanto en recomendar, en recomendar sí, pero no estamos entrenados en solicitarle al paciente que acuda, por ejemplo, con un nutrólogo especialista en alimentación, perdón, con un nutrólogo especialista en cuestiones renales, para mejorar la alimentación de ese paciente y evitar la formación de cálculos. Debemos de, al final de todo nuestro tratamiento, ya sea quirúrgico o ya sea médico, es importante tener en cuenta que podemos recomendar a este paciente acudir con un nutrólogo para que el nutrólogo nos ayude a elegir los alimentos que nos va, que le va a proporcionar a ese paciente una disminución en su riesgo de formar piedras. Entonces, a largo plazo, eso el paciente nos lo va a agradecer, porque al final de cuentas, vamos a evitar que entre a quirófano, vamos a evitar que tenga cuadros de cólico renugreteral y va a tener una mejor calidad de vida siempre y cuando haga todo lo indicado por ustedes. ¿Qué ocurre con una deficiencia de potasio y de magnesio? Pues obviamente esto también vuelve a llevar a hipocitraturia, a hipercalciuria y a un aumento en la cristalización de la orina. Entonces, esto va obviamente a favorecer que tengamos piedras en los riñones. ¿A que siguen, por favor? Esto es importante, el papel de los carbohidratos, las grasas y las vitaminas. A final de cuentas, de entrada, las cargas de glucosa, cuando un paciente o cuando una persona ingiere cantidades importantes de azúcar, esto de entrada ya le va a provocar hipercalciuria, ¿sí? De entrada, las cargas de glucosa van a hacer que este paciente empiece a orinar calcio en cantidades importantes y esto aumenta el riesgo de favorecer la cristalización y la formación de piedras. La ingestión de grasas saturadas provoca hiperoxaluria y aumenta el riesgo de litiasis. Hay que mantener el consumo de las grasas saturadas en menos del 6% para poder disminuir este riesgo. Las grasas no saturadas y los ácidos grasos omega-3, por el contrario, reducen la excreción de calcio en la orina y reducen la excreción de oxalato en la orina. Entonces, por el contrario, aquí explicarles a nuestros pacientes que las grasas buenas, como son las grasas no saturadas y las omega-3, van a favorecer que no tengamos piedras en los riñones y el consumo de alimentos altos en grasas y altos en carbohidratos simples van a provocar que podamos tener piedras en los riñones. La vitamina A y la vitamina C son vitaminas protectoras. La vitamina D puede aumentar el riesgo, como ya lo hemos visto. Sin embargo, probablemente la vitamina D solamente aumentaría el riesgo en los suplementos alimenticios. En las sustancias, en la vitamina D que encontramos en los alimentos de origen natural, probablemente el riesgo no se aumente demasiado. La que sigue, por favor. A esto quería llegar. Yo creo que este es el síndrome metabólico. Hoy en día es el tema de todos los días en nuestras pláticas, el tema de todos los días en nuestra consulta, tanto para ustedes como para mí. La realidad es que el síndrome metabólico es una epidemia, no solamente en México, sino en todo el mundo. Y bueno, se ha relacionado con múltiples enfermedades. Obviamente con factores de riesgo cardiovascular. Es donde más importantemente se ha relacionado el síndrome metabólico. Pero lo hemos encontrado en múltiples enfermedades. El grado de inflamación que produce el síndrome metabólico puede conllevar a otras enfermedades. Y bueno, realmente la explicación que encontramos o que se ha encontrado en relación al síndrome metabólico con litiasis está en la resistencia a la insulina. ¿Cuál es el síndrome metabólico? Que todos conocemos, hiperglicemia, obesidad, hipertensión y dislipidemia. La resistencia a la insulina, ¿qué es lo que va a hacer? La resistencia a la insulina va a disminuir la producción y el transporte de amonio en la orina, resultando en una orina ácida, en una orina con un pH bajo. Y esta orina con un pH bajo va a producir sobre todo litiasis por ácido úrico. No es la única. O sea, la litiasis por ácido úrico la podemos encontrar muy frecuentemente en pacientes con síndrome metabólico. Sin embargo, eso es lo que dice la literatura. Sin embargo, aquí en Yucatán, que somos el estado número uno en obesidad, México que es el país número uno en obesidad, en diabetes, en hipertensión. Yo creo que esa puede ser la explicación por la cual, además de los factores ambientales que ya platicamos, como el calor, el bajo consumo de agua, el alto consumo de refrescos embotellados, yo creo que esa es la explicación, o una de las explicaciones por la cual somos el estado con mayor producción de piedras en todo el país. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes, tenemos que recomendarles a estos pacientes que mejoren su peso, que hagan ejercicio, que tengan una dieta saludable. La obesidad, ¿qué es lo que va a hacer? La obesidad va a aumentar la excreción urinaria de ácido úrico, calcio y sodio. Los litios de oxalato de calcio y de ácido úrico van a ser también los más frecuentes en los pacientes con obesidad. Además, el síndrome metabólico juega un impacto, tiene un impacto directo sobre la economía. Si ya vimos que la litiasis urinaria tiene un impacto directo sobre la economía, produciendo o teniendo pacientes que ingresan a cada rato de urgencias, teniendo pacientes que a cada rato están siendo operados o tratados por piedras, si a eso le agregamos los gastos que puede generar el síndrome metabólico en pacientes con complicaciones por diabetes, por obesidad, por hipertensión, tenemos gastos estratosféricos en salud. Entonces, tenemos que insistir a nuestros pacientes en controlar estos factores de riesgo. Las dietas que incluyan frutas, vegetales, granos, semillas, grasas monoinsaturadas, además ejercicio físico, siempre van a conducir a una disminución en el riesgo de la litiasis y por ende también van a conducir a una disminución en el riesgo del síndrome metabólico. Entonces, es muy importante insistirle a nuestros pacientes sobre esta situación que es de vital importancia. La realidad es que casi 70 u 80% de los pacientes que vienen a la consulta con piedras son pacientes que tienen cierto grado de obesidad. Probablemente una obesidad de grado 1 o grado 2, pero al final de cuentas tienen obesidad y muchos de ellos son diabéticos, muchos de ellos son hipertensos. Entonces, se vuelve una bomba de tiempo. Ahorita vamos a ver al final cuál es esa teoría de la bomba de tiempo que se propone. Pero bueno, tenemos que insistir mucho en esto. La que sigue, por favor. Es esta la teoría que les comento. Es la teoría del barril de pólvora y la mecha. Al final de cuentas, la mecha encendida va a ser un volumen urinario bajo, una baja ingesta de líquidos, una baja ingesta de agua, un alto consumo de proteínas de origen animal, como las carnes, un bajo consumo en dietas de calcio, o sea, un bajo consumo, dietas bajas en calcio, y también alimentos ricos en oxalatos, bebidas de tipo embotellado, bebidas mineralizadas o gasificadas, el ácido fosfórico que está en estas bebidas, el agua bicarbonatada que está en esas bebidas, ese es el factor de riesgo más importante. Si unimos todo esto, es una mecha que va prendiendo hasta que llega el barril de pólvora, y entonces tenemos factores adquiridos, tenemos factores hereditarios, va a explotar y se va a volver un paciente que va a tener piedras en los riñones. Los malos hábitos alimenticios actúan como una mecha encendida, que asociados con las anormalidades subyacentes llevan a la formación de piedras. La que sigue, por favor. Esta es la bibliografía, esta es en todo lo que basamos nuestra plática. La verdad es que es muy, muy interesante todo este tema. Creo que es algo en lo que podemos invertir nuestro tiempo en la consulta, nuestro tiempo en explicarles a nuestros pacientes cuál es la realidad de nuestro medio, e insistirles mucho en esto, porque, insisto, los gastos que tiene, no solamente el paciente, insisto, a final de cuentas la salud pública en general son gastos estratosféricos. Y mientras mejor tengamos cuidado a nuestro paciente, mientras mejor cuidemos a nuestro paciente desde el punto de vista metabólico, mejor le va a ir ese paciente y mejor va a tener su salud. La que sigue, por favor. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Esperemos que les haya gustado. Esperemos que les haya servido y sobre todo que la utilicen con sus pacientes. La verdad es que es un gusto enorme para mí, es un placer para mí poder compartir los micrófonos y la pantalla con la licenciada Fajardo. Le agradezco muchísimo esta oportunidad. Y pues, por favor, estamos abiertos a sus micrófonos, a sus dudas y a sus preguntas. Gracias. Excelente, excelente, Pepe. Bueno, yo te digo Pepe de cariño porque te conozco. No, 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 no. Claro que sí, ya tenemos más de 20 años conociéndonos, así que, uf. Oye, qué increíble plática nos acabas de dar. La verdad es que creo que es algo, es un tema que deberíamos de tocar mucho más. De verdad que me comprometo a que seamos mucho más insistentes porque estos datos que nos acabas de dar, ¿no?, como Yucatán es uno de los, o el primer estado, o el estado con mayores casos con problemas de mitiasis, no es algo que debamos de tomar a la ligera, Pepe. Yo creo que siempre hemos dicho, ¿no?, como una cosa va llevando a la otra. Desgraciadamente, este tema de, como todos sabemos, ¿no?, estos problemas de obesidad que tiene nuestro país, particularmente en nuestro estado, en todos los grupos de edad, porque esa es otra cosa que también hay que recalcar, este, pues, definitivamente va arrastrando otras cosas, ¿no? Y a veces, ahora sí que si la obesidad no te ha causado, no sé, ¿no?, que ya generes diabetes o que tengas hipertensión, pues, sí puedes desencadenar un tema renal, ¿no?, un problema de formación de cristales, de formación de piedras, y, pues, eso definitivamente tiene impactos en la calidad de vida, impactos económicos también, y, pues, me parece que es bien, bien importante el que toquemos este tema, este, y la verdad es que tienes, hay muchos comentarios, me da mucho gusto que la gente nos esté escuchando, y también me da mucho gusto y me sorprende también que a veces no tengamos, te repito, ¿no?, como esta información tan a la mano, y es bien, bien importante, ¿no? ¿Cómo insistimos los nutrólogos a veces con el tema de que la gente tome agua? Nos cuesta mucho trabajo, pero me parece que también como nutrólogos tenemos que documentarnos también en estos padecimientos porque, pues, tenemos que tener herramientas también para decirle a la gente, oye, mira, es que si el consumo de agua que haces no es suficiente, vas a desencadenar este tema, y este tema, y este tema, Esa es la importancia de la bibliografía, ¿no? O sea, tenemos que documentar todo, o sea, aquí por eso les dejo la bibliografía y pueden acceder a ella y bajar los artículos y, bueno, la verdad es que la bibliografía en este sentido es muy extensa y con el síndrome metabólico, pues, prácticamente desde hace una década se está hablando de esto y no le hemos dado la importancia necesaria, ¿no? O sea, no le hemos dado la importancia necesaria y la realidad es que los gastos en salud pública que genera el síndrome metabólico y te digo, y asociado a la litiasis, híjole, son desgastantes para la economía del país. Entonces, si tenemos pacientes sanos, definitivamente vamos a mejorar en todos los aspectos, ¿no? Definitivamente. Si me lo permites, te voy a ir haciendo algunas preguntas que tenemos aquí en el chat. Mira, nos preguntan, ok, dice, bueno, aquí esto es algo que ya creo que fuiste contestando, te voy a ir haciendo las preguntas. Dice, ¿se puede consumir citrato como suplemento? Hay algún medicamento por allá que se llama uroclasio, que es un medicamento que utilizamos en los pacientes con hipocitratura documentada. No es tal como suplemento, ¿sí? O sea, hemos visto que el citrato, nosotros hacemos mediciones, se llama perfil de litiasis, en el cual medimos el citrato en la orina. Y bueno, de acuerdo a los niveles de citrato, es como recomendamos o no el uso del uroclasio, ¿no? Entonces, no es un suplemento alimenticio, lo encontramos en las frutas, en las verduras, en los alimentos ricos en citrato, pero no tal como un suplemento alimenticio. Pero sí, la verdad es que yo en lo personal, en pacientes con repetitivamente están formando piedras, lo dejo casi siempre de entrada, ¿no? Y bueno, y otra cosa es que esta medición metabólica o este perfil de litiasis, digo, la verdad es que no es muy barato, pero creo que vale la pena, creo que vale la pena en algún momento pensar en realizar estas mediciones en los pacientes sobre todo, pues prácticamente que tienen muchos factores de riesgo asociados. Perfecto. Gracias. Pepe, aquí nos preguntan también, sí, dice, entonces, ¿debemos de consumir de manera natural cantidades abundantes tanto de calcio y de oxalato? Sí, debemos. A final de cuentas, los alimentos ricos en oxalato, ¿sí? Son alimentos, como dije, muy sabrosos, que a lo mejor, si no esta dieta, es una dieta rica en oxalatos, pero baja en calcio, la propensión a formar piedras es mucho más alta. Entonces, si tenemos una dieta balanceada en estas sustancias, definitivamente nos va a ir mucho mejor. Pero aquí es muy importante, aquí lo que más quisiera dejar hablando sobre esto es que siempre hemos pensado, mucho tiempo hemos pensado y seguramente ustedes han tenido pacientes que, por ejemplo, les prohíben tomar leche, les prohíben comer tortilla, les prohíben, o sea, les dan una dieta, ¿sí? Una dieta baja en calcio, cuando es todo lo contrario, ¿sí? Es todo lo contrario de lo que debemos hacer, sobre todo en pacientes posmenopáusicas o en pacientes perimenopáusicas, ¿no? Mira, de hecho, aquí te quiero pasar un comentario que nos hacen desde Facebook, nos dicen, dice Diana, nos dice, tengo piedras en los riñones, dice, hospitalización periódica hace más de 20 años y es la primera vez que un médico me dice que debo de consumir calcio, siempre me lo han prohibido, dice, me dijeron que no debía de consumir ni siquiera alimentos ricos en calcio, pregunta, dice, ¿está justificado consumir permanentemente alopurinol junto con un diurético y qué pasaría si dejo de consumir el diurético y sigo con el alopurinol? Al final de cuentas, el alopurinol es un medicamento que está indicado en pacientes con ácido úrico elevado, ¿sí? Es un medicamento que debemos justificar el uso del alopurinol, o sea, el que tengamos ácido úrico elevado en sangre tampoco quiere decir, ¿sí? Que lo vamos a encontrar elevado en la orina, ¿de acuerdo? Tenemos que tener mucho cuidado, a final de cuentas también los efectos secundarios, por ejemplo, el uso de los diuréticos, generalmente los diuréticos que no son ahorradores de potasio, son diuréticos que nos van a hacer que estemos eliminando potasio frecuentemente o en grandes cantidades por la orina y nos van a llevar a efectos secundarios, sobre todo de tipo cardíaco o de tipo muscular. Entonces, no, justificado tomarlos como si fueran chochitos, por así decirlo, no, no está justificado. Tenemos que encontrar la razón para mandarlos. En los pacientes que tienen hipercalciuria idiopática, el uso, por ejemplo, de la hidroclortiacida que es un diurético o de la clortalidona que también es otro diurético, sí está justificado, pero en pacientes en los cuales ya tenemos documentada la hipercalciuria idiopática, ¿sí? Entonces, eso es importante también. Perfecto. Buenos días, dice, comentaba que el consumo de carne roja aumenta la masa renal. ¿Dices correcto o te referías a la carga renal? Solo para aclarar. La masa renal, el volumen, el tamaño, el tamaño de lo que es el riñón. O sea, al final, a mí, y te voy a ser sincero, al final de cuentas, a mí también me llamó la atención esta aseveración, pero en la bibliografía que les dejé, ahí van a encontrar el, ahora sí que la referencia bibliográfica, ¿sí? De donde está, donde podemos, se puede aumentar la masa renal si aumentamos el consumo de proteínas. Entonces, sí, fíjate que a mí también me llamó la atención eso, pero está documentado, ¿eh? Está documentado. Perfecto. Dice, como nutrólogo puedo decir que es uno de los temas renales, es uno de los que más me apasiona. Dice, en la UNIER que coordinaba a la doctora Medina tuvimos el privilegio de trabajar con estos pacientes y tristemente la aliteces urinaria es la tercera causa de enfermedad renal crónica. Sin embargo, es un tema muy rezagado del cual no muchos prestan atención y creo que es bien importante, ¿no? Lo que te comentaba es súper importante. Y fíjate que eso es una investigación que tenemos que hacer. Yo, yo en lo personal he estado muy interesado aquí en el Hospital de Alta Especialidad porque yo creo que, yo creo que compite, así como que la tercera causa de la aliteces renal de enfermedad crónica renal, híjole, yo creo que puede jugar un papel mucho más importante la aliteces, ¿no? Me queda claro que la diabetes y la hipertensión, pues sí, pueden sobrepasar, pero no sé qué tanto. Por eso es la investigación, o sea, porque no sé qué tanto pueda sobrepasar a la aliteasis, la diabetes y la hipertensión. Perfecto. Dice, ¿qué relación hay entre una aliteasis progresiva y cáncer renal en adultos? ¿Hay alguna relación? Como tal, no. O sea, hablando de cáncer de riñón, ¿sí? O sea, hablando como tal en cáncer de riñón, no hay una relación entre litiasis renal y cáncer de riñón. Hay algunas litiasis, sobre todo de vejiga, ¿sí? Que se ha visto que pueden ser, que puede ser propensa a acondicionar cáncer de vejiga, pero en riñón, no, en riñón no se ha visto la interacción entre litiasis renal y cáncer renal. Perfecto. Aquí nos preguntan, ¿aquí en Yucatán, ¿tomar el agua de la llave pudiera incrementar el riesgo de desarrollar cálculos? Mira, esa es una pregunta muy importante porque no lo comenté como factor de riesgo. El factor, sí es un factor de riesgo, nosotros le llamamos el agua pesada o el agua rica en minerales. Aquí en Yucatán, sí se ha visto y se ha documentado, precisamente la doctora Medina documentó, es una de las primeras, una de las investigadoras más importantes en el país en cuanto a litiasis y ella documentó en algún momento el alto contenido de minerales y de calcio, sobre todo en el agua, en el agua de pozo. En la ciudad, tenemos prácticamente más de 30 años que consumimos agua purificada y bueno, el riesgo de litiasis sigue siendo altísimo. Entonces, no te digo, a final de cuentas, a final de cuentas en los pueblos donde se sigue consumiendo agua de pozo, sí, definitivamente juega un papel importante el agua de pozo y el agua alta en minerales, rica en minerales, para pacientes que siguen generando piedras. Entonces, sí, definitivamente es un factor de riesgo importante. Perfecto. ¿El agua mineral también puede incrementar el riesgo de cálculos? El agua mineral también. Al final de cuentas es lo que comentaba, o sea, el agua mineral, el gasificado, el ácido carbónico, el ácido fosfórico que se utiliza para el proceso de gasificado del agua mineral es el principal problema. Entonces, aunque sea agua mineralizada, aumenta el riesgo de litiasis. Todos los refrescos embotellados incluido el agua mineral. Perfecto. Los ablandadores de carne, todos estos productos que sirven a veces como, ya sabes, como ablandadores para como, supongo que es como para suavizar, por ejemplo, la carne como la papaina. Preguntan también si eso pudiera incrementar de alguna manera el riesgo de litiasis. Ahí sí no lo sé. Habría que ver cuáles son los contenidos, pero si, por ejemplo, si estos tienen alto contenido en sodio, definitivamente sí. Generalmente el sodio es uno de los conservadores que más se utiliza, es una de las sustancias que se utiliza mucho más en los conservadores. Entonces, si tienen conservadores, seguramente va a elevar nuestro riesgo. Sobre todo que luego tienen muchos, en manera de, el sodio viene un poquito oculto a manera de glutamatos o benzoatos que funcionan como saborizantes o conservadores. Entonces, ahí tenemos grandes cantidades de sodio, ¿no? Y también recuerden que no todos los alimentos que se sienten salados tienen sodio. Hay muchos alimentos que percibimos como dulces, como el pan o los cereales de caja que traen sodio a manera de conservadores o a manera de saborizantes. Entonces, también tienen que tener cuidado y por supuesto también para el tema de litiasis y para el tema de control de sodio nos sirve el tema de lectura de etiquetas. Eso también es bien importante. Sí, fíjate que eso es algo que a mí mi nutróloga está por enseñarme todavía que no lo he aprendido la lectura de las etiquetas en los alimentos y creo que es básico. Fíjate que no le daba yo le... Digo, sentía que le daba la importancia pero hay que darle mucha importancia a esta parte, ¿no? Y ahora, bueno, el nuevo etiquetado con respecto específicamente al tema del exceso de sodio viene de acuerdo al perfil de nutrientes de la OMS. Entonces, hoy sí, ¿no? Cuando vemos la etiqueta negra o el rombo negro que nos indica que hay un exceso de sodio es que estamos sobrepasando esa cantidad que es adecuada para la salud en temas de hipertensión, en temas de litiasis, ¿no? En temas de padecimientos relacionados con el consumo de sodio. Así que es una muy buena herramienta también para tus pacientes que aprendan a identificar el sello de exceso de sodio. Dice, muchas gracias, doctor. Mi pregunta es, ¿en caso de un adulto mayor cómo lo podemos manejar? Ya que normalmente disminuyen mucho su consumo de agua y alimentos, ¿puede ser por medio de algún suplemento? Digo, dependiendo, generalmente el adulto mayor por obvias razones su contenido de agua corporal va a disminuir. Eso es por obvias razones, la masa magra del adulto mayor disminuye. Si es un adulto mayor postrado que se le dificulta una alimentación adecuada, que se le dificulta el tomar agua, pues bueno, sí, definitivamente el uso de suplementos alimenticios está indicado totalmente. Si es un adulto mayor sano, si es un adulto mayor sano, realmente su consumo de agua y de nutrientes por medio de una dieta normal no tiene por qué cambiar. Yo creo que depende mucho de las características físicas de la clínica de ese adulto, ¿no? Entonces, si es un adulto postrado, probablemente sí, probablemente sí el uso de suplementos alimenticios sean importantes. Pero bueno, siempre, nunca van a sustituir a una dieta adecuada y a una ingesta adecuada de líquidos, ¿no? Totalmente. Mira, aquí hay una pregunta interesante, si tienes tiempo, Pepe, te la hago. Nos dice, litiasis en niños, dice, en algunas bibliografías se habla de un 1 a un 3%, pero la alimentación más ahora en confinamiento a lo mejor pudieran aumentar los casos. Dice, doctor, como enfermera en mi práctica diaria, ¿qué aspectos debemos de considerar para orientar a las mamás? Mira, sí, definitivamente la litiasis urinaria en niños es un problema también aquí en Yucatán. La doctora Medina es nefróloga pediatra justamente y es la que más experiencia tiene en el manejo de niños con litiasis. En lo personal, yo creo que las recomendaciones tanto para adultos como para niños son prácticamente las mismas. Probablemente en el niño las, habría que cambiar y habría que modificar las dosis, por ejemplo, del consumo de calcio, por ejemplo, de los consumos de oxalato. Entonces, habría que conocer con mayor profundidad un poquito el metabolismo del niño. No soy yo experto en la cuestión de los niños. Hay urólogos pediatras aquí en el estado, hay dos urólogos pediatras ya aquí en el estado que a final de cuentas nos pueden orientar un poquito más en este tema, ¿no? Pero yo creo que las recomendaciones en los niños son prácticamente las mismas que en el adulto mayor. obviamente en el caso de los niños el perfil metabólico y el estudio metabólico es mucho más importante porque estamos asumiendo que al ser un niño los defectos genéticos que pueden tener son mucho mayores que en el adulto, ¿sí? Entonces, yo creo que en el caso de los niños el estudio metabólico y el estudio genético todavía se vuelve más de vital importancia en este sentido. Perfecto. Aquí nos hacen una pregunta también, nos dicen ¿qué sucede con el agua alcalina que está de moda? La he visto en un montón de lados, ¿verdad? Este tema del agua alcalina. La realidad es que yo no le veo nada de interesante ni de importante, ¿no? O sea, la realidad es que no trae ningún beneficio, es pura moda por así decirlo y la realidad es que yo no le veo en ningún sentido. Digo, tampoco es que no lo recomiende, me queda claro que es una moda y me queda claro que la gente que lo consume si se siente bien, es un poquito como las cuestiones naturales que le digo a mis pacientes, ¿no? O sea, a final de cuentas, a final de cuentas todos los productos naturales, llámese pelos de elote, llámese chintop, llámese cabello de ángel, llámese chaya, lo que quieras, todo eso se prepara con agua, ¿sí? ¿Qué es el principal? ¿Qué es lo que realmente nos está ayudando? Ahora, habría que hacer un poquito de investigación en ese sentido, o sea, habría que hacer un poquito de investigación en ese sentido para estar seguro si realmente funciona o no. Por lo general, yo creo que el agua alcalina no funciona. Todos los productos naturales probablemente sí funcionen siempre y cuando se preparen con agua. Perfecto, Pepe, pues digo, aquí hay algunos, digo, muchos comentarios, muchas gracias a todos y me sumo a ellos de la excelente plática y de la excelente información, Pepe, que nos acabas de dar. La verdad es que esto es un trabajo bien importante y creo que otro de los puntos bien importantes que tocaste, Pepe, es ese trabajo en conjunto y la verdad que yo te agradezco como nutrióloga el hecho de que trabajes tú también con personal de nutrición porque ese es el chiste también finalmente, ¿no? el beneficio para los pacientes de hacer trabajos multidisciplinarios, ¿no? Que urólogos como tú, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Necesito que te sientes con la nutrióloga y que la nutrióloga se tiene que tomarse una, dos, tres, cuatro o cinco sesiones para hacer educación nutricional, para mejorar los resultados y para mejorar, sobre todo para evitar complicaciones que puedan traer esto. La verdad es que yo sí te lo agradezco y es algo que también han reclacado mucho en los comentarios que qué padre y qué bueno, ¿no? Que pues más médicos de alguna manera encuentran el apoyo también en el personal de nutrición. Definitivamente, yo creo que es de vital importancia. La realidad es que la gente está mal acostumbrada a un nutrólogo a bajar de peso. O sea, la realidad es que eso es una mala costumbre, no sé de dónde venga esa mala costumbre, pero yo creo que el rol del nutrólogo es enseñarnos a tener, y digo enseñarnos porque yo también me incluyo. O sea, a final de cuentas con el paso de los años y con el paso de la especialidad, la residencia y la mala alimentación, me queda claro que todos estamos expuestos a esto, ¿no? Entonces, yo creo que el aprender a bien comer es de vital importancia para mejorar nuestra salud en general. Y lo estoy viviendo y experimentando hoy en día, ¿eh? Así es, Pepe, así es. Pues Pepe, yo quiero agradecerte inmensamente y quisiera nada más si quieres cerrar con algún mensaje final para toda la gente que nos está escuchando. Pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes. La verdad es que, como les dije en un principio, me siento muy honrado y muy contento de estar aquí con todos ustedes. yo espero que se pueda dar en algún futuro otra plática de estas. La verdad es que hoy en día en esta nueva normalidad este uso de los webinars está por todos lados y nos acerca siempre, ¿no? Digo, siempre será muy bonito estar en presencia y compartir físicamente unos con otros, ¿no? Pero, pues bueno, mientras no se pueda, el uso de la tecnología nos va a acercar y pues espero que hayan disfrutado y pues me pongo a sus órdenes cuando ustedes lo requieran. Ya vieron nuestras redes sociales, ya vieron el número del consultorio, lo que ustedes necesiten, cualquier apoyo, cualquier situación, cualquier duda, cualquier pregunta. Le digo, ahora sí que la licenciada Fajardo, pues nos conocemos desde hace mucho tiempo y entonces estamos para servirles y muchísimas gracias y bueno, esperemos que les haya servido. Muchísimas gracias, Pepe, a todos nos fue de utilidad, me súper incluyo, es información súper importante y que tampoco, me parece que no la vemos con tanta profundidad, ¿no? Cuando estamos en estudio y a menos que te dediques a atender a pacientes renales, a lo mejor no es una información que generalmente revises como personal de salud, ahora sí que no como nutriólogo, sino que como personal de salud, generalmente si no estás muy en el tema renal o de padecimientos relacionados, ¿no? Con piedras, cristales, no es una información que revises y la debemos de revisar siempre. Sobre todo por su relación con diabetes y obesidad, ¿no? Claro. O sea, ese es el tema, ahorita es el tema, es lo de moda también, es lo metabólico y se relaciona con síndrome metabólico y todas ustedes con síndrome metabólico, ¿no? Exactamente, exactamente. Pues yo te agradezco enormemente, Befe, en nombre de la Secretaría de Salud de Yucatán y del Gobierno del Estado que nos hayas regalado esta mañana con este tema tan importante. En los comentarios, a todos quienes nos escuchan, tanto en Facebook como en Zoom, ya les dejé el correo electrónico de la Dirección de Nutrición. Si alguien requiere la grabación de este webinar para estudiarla, ¿no? Para mostrársela, para compartirla con alguien, con mucho gusto les mandamos la grabación del webinar para que la puedan disfrutar y de todas maneras esta plática se queda de manera permanente en el Facebook de la Secretaría de Salud de Yucatán, así que cuando quieran pueden regresar a verla y poder de alguna manera pues compartirla que yo creo que ahorita también eso es bien importante, compartir y transmitir salud, eso es bien importante. Así que pues muchas gracias, Pepe, por esta mañana. Les deseo a todos que tengan un excelente día y nos vemos mañana porque también tenemos otro webinar muy relacionado también con alimentación y enfermedades renales, así que vamos a conectar un poquitito el tema de hoy con el tema de mañana, así que si nos pueden acompañar pues estaremos encantados de tenerles en estos webinars de la Secretaría de Salud. Así que pues muchas gracias, Pepe, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Que tengan un excelente día a todos. Gracias, hasta luego. Gracias.